hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal bueno amigos en este vídeo lo que quiero explicar es cómo hacer la conexión de este cuenta horas o este horómetro digital de marca curtis bueno como pueden ver al respaldo tenemos unos puntos de conexión para terminar fastzone pero tenemos tres puntos como tal cierto pero no están marcados o señalizados con polaridad y como hemos conectado como pueden ver no tenemos nada ahora bien voy a explicar y voy a decir cuáles son los cómo es la conexión de este reloj como tal lo que tenemos acá el punto 1 sería el positivo del reloj un positivo switchado un positivo que se energize cuando se le dé contacto a la llave para la llave el número 2 sería un negativo un negativo una masa común bueno y por último tenemos el número 3 el número 3 sería la señal de el movimiento es el que va a generar el conteo de las horas del reloj esta señal es la que debemos de conectar bien sea de el alternador de un solenoide la bomba de combustible que sabemos de que están energizadas mientras el motor está en marcha en el alternador hay señales que pueden salir para los cuentahoras o para los horómetros y no hay ningún problema solamente es identificarlos cuando están en marcha ver cuál es la que está sacando el voltaje como tal voltaje de batería en este caso en este sistema que 12 voltios sería 12 voltios ese sería este punto el número 3 el número 1 vuelvo y repito sería un voltaje switchado que sólo que con abrir accesorios podamos energizar el reloj y el 2 sería una masa común esa sería la conexión de este reloj y voy a hacer el montaje para ver cómo funciona como pueden ver está todo conectado el cableado pues me tocó hacerlo con un cable negro realmente no tenía cables de colores para poder indicarlos bien pero bueno transformar en la punta del conector los voy marcando para saber qué vale es cuál y tener indicado recuerden el uno es positivo el 2 es negativo y el 3 sería la señal la señal la cual la tomé de este punto del alternador realmente identificada al dar esta ral motor para indicarte que se genera una señal cuando está en marcha de pues está operando el motor por eso es que tomé esa señal de allí del alternador ahora vamos a hacer la prueba bueno y ahora vamos a ver el resultado final de la instalación para comprobar de que todo que va funcionando como debe ser y como lo planteamos inicialmente está energizado el reloj pero como pueden ver no hay conteo de horas vamos a darle marcha al equipo bueno como pueden observar ya el reloj ha hecho un conteo de 0.2 ahora voy a explicar es este funcionamiento porque el reloj no quiere decir de que lo conectemos como les expliqué previamente y va empezar a hacer conteo apenas esté en marcha del equipo no no funciona así nos damos cuenta de que el reloj está haciendo conteo es con este en este piloto o este icono que tenemos acá en el reloj a mano izquierda él comienza a hacer un destello aproximadamente cada tres segundos vemos de que apaga y enciende va a ser un destello eso nos da indicar de que el reloj está haciendo un conteo o está funcionando el horómetro porque el lado izquierdo al lado derecho donde está el 2 no destella o no cuenta así simultáneamente como si fuera un segundero no como pueden ver ahí hay un recuadro blanco y muestra un 1 sobre 10 que quiere decir eso de que ese ese valor de ese dígito de ese 2 que está ahí o de cada dígito va a ser de seis minutos y donde sale esos seis minutos muy sencillo de que quiere decir de que una hora para que cuente una hora este reloj quiere decir de que debe pasar diez veces ese donde estamos de dos marca tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cuando va a llegar al 10 salta ya la hora entonces es muy sencillo de saber cuánto equivale cada dígito de estos del 1 hasta el 10 equivale a seis minutos porque si cogemos 60 y lo dividimos entre 10 nos da 6 y eso es el valor por eso para darnos cuenta de que hace conteos podemos dejar el equipo en marcha durante seis minutos y va a sumar ese número dos va a sumar a tres a cuatro pero cada que sume seis minutos el conteo interno que haga el reloj entonces eso era lo que quería explicar que enseñarles cómo se conecta de dónde se debe de tomar las señales o el voltaje como tal y cómo funciona este reloj como tal espero que les haya gustado el vídeo que les sirva y hasta un próximo vídeo muchas gracias